Muchas gracias por estar acá, yo soy José Navarante, soy la hija de Blando. Yo quiero de corazón agradecerles por estar acá, porque sin ustedes no estaríamos acá. El apoyo que nos han dado ha sido increíble, nos ha dado muchísima fortaleza a toda mi familia, a mi mamá, a mí, a mi papá. Para nosotros, el aporte que ustedes han hecho es fundamental. Si en el aporte de ustedes yo creo que no lograríamos lo que vamos a lograr. El sábado en la mañana yo voy a mi papá, él quiere que todos sepan que él está bien, que a pesar de que es muy difícil estar ahí, él está bien, él está fuerte, yo le conté de todos los mensajes que le han mandado. Está sumamente agradecido y bueno, quiere contar que él sabe que tiene que cuidar su salud, que estén tranquilos. Y bueno, no, verdad, que él confía en que desde aquí afuera vamos a hacer hasta lo imposible, para que se haga justicia. Muchísimas gracias. Y les voy a leer el mensaje que papi les manda. Mensaje de Orlando Barrantes para esta reunión. Compañeras y compañeros, desde la prisión de la Leticia, en Pocosí, les hago llegar este breve mensaje de lucha con mucho afecto y agradecimiento. Lleno de admiración por la labor que están realizando en defensa de las libertades democráticas de este país. Llegará el momento en que podamos conversar personalmente. Y el poderoso movimiento de solidaridad que ustedes encabezan, estoy seguro que logrará nuestra libertad. Por ahora, permítanme decirles que he sido sometido a un aberrante proceso judicial. Me negaron a mitad del proceso, contratar mi propia defensa y lo vamos a demostrar. El tribunal penal que me condenó, estuvo conformado por una secretaria administrativa que se acaba de graduar de abogada y no tiene ninguna experiencia penal. Por una jueza que tiene plaza de fiscal y el presidente del tribunal es un juez agrario. Nuestro caso, que tiene 15 años, es conocido como detrás de complejo. Y por tanto, los que nos juzguen deben ser especialistas en materia penal. Además, he sido sometido a una injustificable, degradante y desproporcionada prisión preventiva de seis meses. En el último juicio, realizado hace dos años, fuimos absueltos por el Tribunal Penal de Pocosí de toda pena y responsabilidad. Pero lo más grave es que este juicio es político de cabo a rabo. Lean ustedes mismos la acusación del Ministerio Público. Allí se me acusa de agitador, organizador de masas y enemigo de los gobiernos. Esas son las acusaciones en mi contra. Hay que detener la criminalización de la protesta social. Debemos defender las libertades democráticas de este país. Si a mi persona e Iván Gulo no nos doblegan en la prisión, no permitan ustedes, bajo ninguna circunstancia, que los callen y los atemoricen. Hasta la victoria siempre. Aplausos